Con la aprobación de Brasil, avanza el trigo transgénico HB4 desarrollado en Argentina. ¿Se trata de un hito de la ciencia nacional y oportunidad histórica para la generación de divisas? ¿O en realidad estamos a las puertas de un nuevo conflicto entre negociados y salud pública? La manipulación genética de la empresa Bioseres ya había sido aprobada por la Argentina. De hecho, y a pesar de no contar con ninguna regulación, nuestro país ya tiene más de 50.000 hectáreas de este trigo sembrado. Todo esto, pese a que este año cerca de 1.400 científicos del CONICET y de más de 30 universidades públicas nacionales advertían sobre la nocividad social y ambiental del HB4. Entre otras cosas, alertan que el cultivo de este trigo es indisociable del uso de agrotóxicos como el... Glufocinato de amonio, que es un primo hermano del cancerígeno glifosato. La denuncia que pesa sobre este cereal transgénico es que no cuenta con evaluaciones de impacto ambiental ni ensayos sobre sus efectos en la salud de la gente. Ante este nuevo dilema, sería bueno recordar cuando en 1996, el entonces secretario de Agricultura de Carlos Menem, Felipe Solá, autorizaba de forma express el ingreso de soja transgénica a la Argentina. Está de más decir que el impacto social y ambiental tras 25 años de soja no es la mejor prensa para los transgénicos. Tampoco los indicadores económicos y sociales que se suelen reivindicar a la hora de defender el actual modelo agroexportador. Entonces, si pierde los pueblos fumigados y los beneficios no llegan a las grandes mayorías, ¿quién se beneficia con el trigo HB4? Te la dejo picando.